Ustedes imaginarán que estoy muy tentado de hablar brevemente porque luego viene un político presidente que es definitivamente uno de los más admirados por mí en estos últimos diez años, el presidente Lenín Moreno, que ha tenido una extraordinaria capacidad. Extraordinaria capacidad política, extraordinaria visión social y un manejo de situaciones desde las más complicadas hasta las crisis más complejas y siempre logró encontrar el camino, siempre logró fortalecer las instituciones, siempre logró salir adelante y empujar el país hacia un futuro venturoso de democracia. Y eso no era una tarea fácil y no era algo que podía darse por descontado. Mi querido amigo aquí, Sánchez Versaín, me contaba, Carlos, vos a veces me has criticado de alguna manera bastante infame, pero no te preocupes, también lo critiqué a Lenín Moreno de la misma manera. Y definitivamente hemos hecho un camino muy fuerte, muy duro en este tiempo porque han sido tiempos especiales para la democracia hemisférica. No han sido tiempos fáciles para la democracia hemisférica. ¿Por qué? Porque la democracia funciona, yo lo decía de alguna manera Héctor, la democracia funciona a la hora de perder, ese es un punto, un punto de inflexión. Hay que entender que lo mejor que puede haber en la política es la satisfacción del deber cumplido. Si no cerramos ciclos, ese deber cumplido prácticamente nunca llega. Cerrar ciclos democráticos para abrirlos a la alternancia de poder es la esencia de la democracia. Y como se dijo también antes, la democracia es un compromiso ético, fundamentalmente. Y voy a volver a eso. Quiero decir que para mí siempre en la tarea democrática lo más importante de todo es fortalecer las instituciones. Trabajar las instituciones para que sean cada vez más fuertes, más vigentes y que funcionen mejor en el marco del Estado de Derecho y que garanticen las mejores condiciones de gobernabilidad y las mejores condiciones de eficiencia. La institucionalidad democrática es clave y nosotros nos hacemos responsables, debemos ser obviamente auditados permanentemente, escrutinizados por la opinión pública y tenemos que responder obviamente por nuestras acciones políticas. La democracia se asienta en esa fortaleza de las instituciones, que funcionen cada vez mejor, que actúen cada vez mejor, que generen mejores condiciones de vida para nuestra gente. Y nunca podemos confundir tampoco democracias imperfectas, prácticamente todas las del hemisferio, con dictaduras. No podemos confundirlas, no se nos pueden entreverar los cables en esa lógica. Dictaduras, aquí están, se han puesto sobre la mesa, hemos sido claros respecto a por qué las condiciones han estado de esa forma en esos lugares y no en las democracias. Y yo no quiero comparar ningún caso, pero vamos por el principio entonces. El caso de, específicamente, del Salvador. El caso del Salvador es un caso muy particular. He hecho un comunicado muy crítico de la situación y de la crisis que se ha generado. Pero el Salvador está hoy en un, eventualmente, si el presidente Bukele actúa incorrectamente en los próximos tiempos, agarraría para el camino donde ya están, donde ya están Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia. Ya están ahí, con poderes judiciales cooptados, con una dinámica, obviamente, de persecución política. Esos ya están. Entonces, ¿vamos a regalar que un país más vaya para ese lado o lo vamos a empujar para ese lado? No, no podemos hacer eso. Tenemos que ayudar para que la democracia funcione en el Salvador. ¿Y cuál es el punto, la dimensión ética? O sea, el presidente Bukele ha citado artículos de la Constitución en los que se amparan. Ha hecho referencia a la actuación de los jueces de la sala, los magistrados de la sala constitucional. No ese es el punto. Ese no es el punto. El punto es que la democracia, cuando se ejerce con determinada mayoría, una mayoría de dos tercios, no implica que deba haber cooptación de poderes. Implica que deben respetarse la independencia de poderes. Ese es el principio fundamental de la democracia. No implica esa mayoría, es responsable de la independencia de poderes. Es responsable del funcionamiento del Estado de Derecho de la mejor manera. Ese es el punto clave. Y en ese sentido tiene que actuar hacia adelante, generando los pesos y contrapesos que permitan a El Salvador continuar una dinámica democrática. Y ese es el punto. Pero no podemos entrever a las cosas. Tampoco podemos comparar, no podemos ser... O sea, yo he visto cosas ridículas en este par de días. O sea, sí, muy bien, no debe haber nunca un doble estándar. Pero si no aceptamos, como no hemos aceptado la expulsión prácticamente de los magistrados de la Sala Constitucional de El Salvador, menos que menos podemos aceptar el nombramiento de un Consejo Nacional Electoral en Venezuela de una forma completamente ilegítima, por una Asamblea Nacional absolutamente ilegítima, pero eso es absolutamente ridículo, eso es absurdo desde el comienzo al fin. Y esos son los puntos donde no se nos pueden enreverar las cosas. Tenemos que lograr siempre las mejores condiciones de independencia. Nos tienen que permanentemente chequear, auditar, monitorear. Esa es la ventaja que tiene la democracia cuando ejercemos la función política desde la democracia. Nos están diciendo permanentemente nuestros errores. Nos están impidiendo que cometamos abusos o excesos. Ahí viene la parte del balance de los poderes. Por eso necesitamos un Consejo Nacional Electoral Independiente. Por eso necesitamos un Poder Judicial Independiente. Por eso necesitamos un Congreso fuerte. Por eso necesitamos que los poderes del Estado funcionen siempre de la mejor manera. Cada una de estas instituciones es clave y es fundamental en estos procesos. ¿Qué debemos resolver? ¿Por qué tenemos democracias imperfectas? Tenemos problemas estructurales. Se han mencionado, para mí lo más grave es corrupción, violencia. Somos un hemisferio absolutamente violento. Tenemos 8% de la población del mundo y 38% de las muertes violentas a nivel mundial. Nos matamos mucho más entre nosotros que cualquier otra lógica. La corrupción, la corrupción venezolana es la cosa más asqueante en materia de corrupción que ha existido en la historia de la humanidad. O sea, podemos poner otros casos latinoamericanos. Odebrecht repartió, dicen, en 15 años 800 millones de dólares en comisiones. En un solo caso, juzgado acá, PDVSA, había un margen de corrupción de 1.500 millones de dólares. Prácticamente el doble que toda la corrupción de PDVSA en 15 años. En un solo caso. Por eso la corrupción llega a márgenes... Algunos dicen la cifra más baja, 90.000 millones de dólares, otros dicen 300.000 millones de dólares. La cifra más baja implica un plan Marshall en manera actualizada, que es lo que precisa Venezuela hoy para recuperarse, por ejemplo. La violencia, ya la hice referencia. La desigualdad, la desigualdad y la pobreza somos el continente más desigual de todos. O sea, eso es inadmisible por donde se lo mire. O sea, eso es una apuñalada clavada a la democracia en todo sentido. Inadmisible, inadmisible la dimensión de pobreza que tenemos, inadmisible la dimensión de desigualdad que tenemos. Tenemos tanto que resolver al respecto y si no resolvemos estos problemas estructurales, va a ser muy difícil que mejoren nuestras democracias. Y obviamente, que junto a esto vienen las dinámicas de desestabilización. O sea, el laboratorio central obviamente es Cuba. O sea, de ahí ha surgido la desestabilización hemisférica por décadas. O sea, exportaban guerrillas en los 60, en los 70. Luego empezaron a encontrar otras formas más sutiles de desestabilización. Y obviamente que de repente se encontraron en el camino con dinero bolivariano. Y eso transformó, completamente transformó las posibilidades de desestabilización de las democracias. Entonces, ¿qué es lo que significa narcotráfico y qué es lo que significa crimen organizado en términos políticos? Significa dinero. Es dinero que se bombea al sistema democrático. Y entonces, obviamente que lo perfora como un queso gruyere. O sea, verdaderamente lo hiere fuerte. Por eso, si hay algo que me gustaría hacer más que nada en este mundo es perseguir el dinero bolivariano en cada una de las campañas del hemisferio. Desde Canadá hasta Tierra del Fuego. Eso es lo que más limpiaría los sistemas políticos del hemisferio. Lo que mejores condiciones generaría para funcionamiento de la democracia. Limpiar ese dinero insuflado a campañas y actividades políticas durante todos estos años. Queda mucho por trabajar. La democracia es algo que se trabaja permanentemente. Nunca se puede dar por descontada. Nunca podemos descansar sobre la democracia. Siempre tenemos que trabajarla. Siempre tenemos más derechos que conseguir. Siempre tenemos mejores institucionalidades que construir. Siempre tenemos que generar mejores condiciones y más eficientes de gobierno. ¿Por qué? ¿Qué son los sistemas dictatoriales en este hemisferio? Son la muestra más clara del fracaso económico, productivo y social. ¿Qué es Cuba si no el ejemplo más claro y patético de fracaso político, económico, social y productivo? Destrucción completa del aparato productivo, destrucción completa de las variables económicas y destrucción completa del ejercicio pleno de la soberanía por parte del pueblo. ¿Qué es, qué es, qué es, qué es el sistema bolivariano? Eso. Todavía peor sobre un país rico, sobre un país con todos los recursos. ¿Qué es lo de Nicaragua y lo de Bolivia, sino tremendos fracasos en ese sentido? Definitivamente, ir por el camino de la dictadura es ir por el camino del fracaso. Ayudar a nuestras democracias imperfectas, sin dobles estándares. Ayudar a nuestras democracias imperfectas para que no se tiren por ese precipicio. Es clave, permanente. Es necesario absolutamente realizar ese trabajo. Gracias.